Yo sé que ha sido un año duro, para muchos lleno de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza, olvidemos todo y vamos a celebrar Pero mientras haya vida y esperanza, celebremos porque llegó Navidad ¡Feliz, feliz Navidad! Pegadito, gozaremos mucho más ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! Pegadito, gozaremos mucho más ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! Pegadito, gozaremos mucho más ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! Pegadito, gozaremos mucho más ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar La vida es una y el tiempo se nos va ¡Feliz, feliz Navidad! Pegadito, gozaremos mucho más Suelta las cargas, vamos todos a bailar Olvidemos todo y vamos a celebrar La vida es una y el tiempo se nos va Pegadito, gozaremos mucho más Suelta las cargas, vamos todos a bailar Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz, feliz Navidad! Canta conmigo, levántate la vida Canta conmigo, levántate la vida